El gobernador del departamento de Nariño fue el encargado de confirmar el primer caso de COVID-19 en esta zona fronteriza surcolombiana. Se trata de una persona de más de 60 años de edad, de sexo masculino, con antecedentes de haber viajado al Ecuador, residente en el municipio de Ipiales. El alcalde de Ipiales mediante decreto dispuso el aislamiento preventivo obligatorio en toda el área urbana y rural de Ipiales a partir de las cero horas de este 25 de marzo hasta las cero horas del próximo 13 de abril del presente año. No nos temblará la mano para sancionar y judicializar a las personas que cumplan el aislamiento obligatorio. Los sectores de salud, abastecimiento y autorizados seguirán funcionando sin inconvenientes, mientras en Rumichaca se mantiene cierre al igual que los pasos fronterizos no autorizados para evitar la propagación del virus. Y a partir de hoy se lanza también el decreto con otras disposiciones y entre esas el de toque de queda. Mientras las autoridades redoblan las campañas de sanitización en la ciudad fronteriza. Mientras las autoridades redoblan las campañas de la ciudad fronteriza.